bienvenidos gente al podcast que ya existe o no o no este ahí tenemos invitado a alguien muy especial que precisamente me viene a la mano porque hace poquito le comenté a una amiga que va a venir alguien que puede explotarse mucho en cuestión de contenido y le dije oye qué opinas o sea dame tu opinión de qué me faltaría o qué estaría padre que yo tuviera y me dijo oye estaría padre que invitaras a alguien que va emprendiendo que no haya como quedado el boom por así decirlo a gran escala porque todos conocemos los influencers de que empezaba así empezó de la nada y ahorita ya es así y no conocemos la historia que hay de atrás simplemente vemos que ahorita tienen bastante éxito y ya son cotizados por así decirlo entonces dije ah me viene la mano bien para hablar distintas cosas que ya quería tocar también y pues ahora tenemos a rafa hola rafa aka el dueño el ceo de el ceo empresario este emprendedor más que nada emprendedor de las bandelocas entre otras cosas entre otras cosas ok cuéntanos cómo empezó esta este emprendimiento enfocado en las bandelocas claro ok las bandelocas mira las bandelocas ya tienen muchos años la neta este no es algo tan reciente todavía empezó por mi mamá mi mamá desde siempre se ha dedicado a las cuestiones de los banquetes las taquizas y todo esto para los eventos entonces la cocina ella siempre la ha traído mucho no y nosotros también por ella entonces pues llega este nosotros con el 2015 pues ella empezó a hacernos banderillas para nosotros porque nos gustaban en la casa sí pero pues dónde ibas a comprar banderillas que siempre lo vemos en las en las series no de que ya vas a la feria y puesto de banderillas como que es algo muy icónico pero nunca había tocado que alguien aquí en la ciudad claro un negocio ya fijo entonces ellas pues nos hacían banderillas y la verdad pues súper ricas y pues tocaba que invitaba a mis amigos a mis primas a mis primos y les hacíamos banderillas también y como que la misma gente nos fue pidiendo de que oye por qué no venden esto está bien bueno pero pues nada vamos nada más se hacía la clase que no la pura salchicha ya ahorita tenemos muchas pero sólo toco después entonces pues la misma gente mis mismos primos perdón Lolita ya la ya se fue unos pedían no este entonces llega un momento en que era como algo que ya sabíamos que teníamos que hacer entonces lo practicamos mi mamá y yo pues a 2015 yo con 15 años y pues era un chamaco miedo como esa gente no que nació en el 2000 y sea un chamaco miedo y tuvo un año no de entonces este pues a mis 15 años pues yo pues con la ilusión de que sí que pasa es tener un negocio y pues ella ya con con esta receta y esto entonces decidimos no esté entre los dos puedes poner este ya este un negocio si estable salió la idea de poner un carrito que es como un carrito de hot dogs que y luego le pasó la foto sí un carrito aquí el carrito una de las fotos que tomamos todos ayer entonces este este carrito se mandó a hacer se mandó a rotular y lo utilizábamos solamente para eventos ok entonces yo me encargué principalmente de la cuestión de pues ponerle el nombre los logotipos y todo eso pues tiene 15 años pero pues me gustaba no entonces qué vas a saber de edición a los 15 años siempre de hecho en excel como los arquitectos que hacen en excel algunos planos sí entonces de hecho me acerqué con una prima me acuerdo ella pues recién egresada de comunicación entonces ella me dice de que no pues yo te ayudo ahí pues yo le sé ahí más o menos a editar y unas cosas ya simón ya pues me acerqué con ella entonces el nombre principal que teníamos para el negocio este bueno era mi idea que yo había pensado era bandería smile de sonrisa ok que un consejo emprendedor para todos es que no utilice nombres en inglés aquí para los negocios sí ya ves que ahorita se está utilizando mucho de que por ejemplo no sé un negocio de banderías corn dogs entonces la gente pues no te termina entendiendo a final de cuentas y es muy batalloso y llega un momento en que pues ya no ya no te van a decir como que ah vamos a las banderías no pues te van a decir vamos a ir a las de las plazuelas que están ahí sí entonces todavía se equivocan no con ese nombre ahora imagínate en inglés le dicen banderolas le dicen salchicha en palo le dicen entonces este si es muy importante la cuestión de los nombres y y creo que es muy importante que utilicemos el español claro entonces este smile yo le quería poner pero me dice mi prima sabes que es que nombre estaba indifícil yo este tenía una amiga que tiene una boutique le puso suite a su boutique y la gente por eso les digo le decía a la suet ok entonces no pues es cierto no y la verdad sí sucede muchísimo que se equivoca la gente con los nombres entonces pasamos este oye pues qué tal si pues ahí anda en el mismo asunto de lo juvenil la interacción que las banderillas algo muy acá pues muy fresco entonces qué tal si locas banderillas y no que si está bien chila no sé qué tanto hicimos el logotipo era una bandería bien resueña que decía locas y todo entonces así empezamos no empezamos como locas banderillas ahí este empezamos a trabajar no duramos mucho no no rendimos mucho seguimiento al proyecto pues te digo yo tenía 15 años no tenía muchas este como el horizonte están la visión sí la visión si era como un hobby así entonces es hasta ahí quedó el proyecto duramos como un par de años y si nos llegaban a hablar una vez en cuando como para no que la kermes de la eti no la kermes del zen y así estábamos en kermeses principalmente pero no teníamos eventos porque no no teníamos redes no teníamos todo eso no entonces no tenía nada de eso y en el 2018 que entro a la universidad a mi licenciatura me acuerdo que me invitaron porque usualmente en mi universidad hacen como expos de puestecitos entonces apoyando una causa entonces todo lo que tú vendas tú das un por ciento o tú das lo que tú elijas a esa causa y se apoya a veces son para perritos de la calle este niños huérfanos personas del asilo entonces esa ocasión me acuerdo que era para una campaña hacia los señores los adultos del asilo entonces creo que que estaba la convocatoria de que no que vénganse a vender no sé qué tanto y yo me acuerdo que estaba pensando pues yo quiero vender sabes porque ocupaba dinero entonces pues qué voy a vender si qué voy a vender sabes entonces me acuerdo de que oye las banderillas tienen años ahí el carrito o sea tenía como un año que nos usábamos yo creo o más y dije no pues las banderillas si ya huevo las banderillas ahí pero no por la palabra le dijiste premiado ni chamaco ya es por los memes entonces este digo no si las banderillas las vamos a poner entonces ya me acuerdo que hablé con una amiga y ella me dijo que si yo te voy a ayudar y no sé qué entonces nos pusimos en la en la en la feria no manches y fue un éxito o sea la fila la fila o sea era interminable y pues imagínate tener mucho tiempo sin usar el carrito sin vender y que de repente llegues ahí y que una fila de 20 personas y que no bajaba y no bajaba sí sí no bajaba o fue que no manches o sea por qué dejé esto por qué dejé este proyecto sí porque pues tiene todo no para para hacer entonces ahí este me acuerdo que nos fue súper bien me fue súper bien y pues ya se me ya entró la idea sí de que oye las todas las banderillas es un éxito gracias a dios está súper bien entonces se tiene que hacer algo con esto no entonces me acuerdo que en la misma universidad tenía la materia de diseño de imagen que es lo que estudias imagen relaciones públicas y también estoy en derecho derecho en los fines de semana sí sí explicaste eso ok que está muy extraño no uno pensaría que derecho es como que demandante y como que nada que ver no las dos las dos ramas pero hay un por qué el cual las elegí y pues ahí estoy porque me gusta la cuestión de las leyes de la diplomacia de la justicia el sentido de la justicia pero también me gusta la cuestión de los medios y me gusta pues todo esto no del marketing social media y pues ahí la estoy viendo de alguna manera sí que tiene sentido no o sea en todo en todo yo creo que si quieres hacer algo tienes que saber moverlo claro claro entonces pues ahí andamos cualquier cosa entonces en que me quedó en que ya te cayó el 20 que era un éxito este que dirías que hacerlo ya así es entonces me acuerdo que tenía como la materia de desarrollo de marca entonces uno de los proyectos que tenía que hacer era el desarrollo de una marca y me dije y me o sea que hay de que oye pues lo de las banderillas el logotipo en en paint o sea locas banderillas sí con una imagen de google sí entonces sí photoshopeada literal entonces dije no pues esto este lo voy a utilizar y así ya me queda y ya lo puedo este utilizar para la marca y me acuerdo el nombre bandelocas surgió aquí ok el nombre bandelocas de hecho se lo dio la misma gente a poco al momento en que se llamaba locas banderillas en el bande había un espacio y decía locas y luego orillas aunque era doble no sí entonces la gente al medio no se iba a eso y decía vamos a este quiero una banderilla loca las bandelocas por ejemplo cuando me daban mis reconocimientos de que en vamos a bandelocas y no me daban así pues quién es y no me han avisado había otras entonces este qué loco sí o sea la misma gente y cae el 20 que es mucho más fácil decir vamos por una bandeloca que vamos por una loca banderilla ajá entonces dije no pues la gente ya ya le puso un nombre ya se lo ya lo recuerdan así me acuerdo ya pues lo diseñé le puse bandelocas y pues ahí surgió ya la marca como tal bandelocas y comencé tomé el proyecto ya tenía el diseño de todo marca redes sociales y pues me fui como gran tobogán como quien dice ok qué fue lo primero que tuviste que hacer la cuestión de las redes sociales ok las redes sociales son súper o sea los permisos al final primero las redes sociales pues porque las redes sociales es tu perfil ante es tu cara hacia la gente ya así es entonces que tienes poquitas fotos que publicar las fotos bueno no sé qué día traes no pero se me hace bueno yo como como crear de contenido si la constancia es lo que me ha hecho también crecer de que todos los días está subiendo no sé si no que todos los días están que escribir pero en cierto punto también sé que como tú trabajas ahí pues no es no es tan sencillo como que estar en todo y tener que darle el 100% a todo no sí pues es que yo sí claro y es que yo me encargo también de pues soy el community manager y soy el que la prepara y soy el que cierra el que hace todo antes el que siga el producto sí entonces si está bien complicado pero si hay un diseño para el para 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 las redes para el feed para instagram pero pues apenas se va a ejecutar pues está el proyecto está el diseño pero apenas lo vamos a llevar a cabo ok entonces por el momento sólo hay tres fotos ahí pero aguantenme sí para cuando ya salga esto a lo mejor ya que hay contenido quién sabe pero bueno entonces las redes sociales sí entonces porque te digo las redes sociales son las caras ante el público y es como ahí es como llegamos a la gente principalmente entonces decidí hacer instagram facebook y nada más porque son pues las principales de aquí más de la gente sí entonces este se comencé por eso y en el 2020 decidí ponerlas en mi casa en tu casa en mi casa y eso pues 2020 pandemia sabes es donde yo quien hace proyectos en su casa quien hace yo y yo aquí no oye entonces no pues un local en 2020 pues claro que no era imposible o sea es lo que también atendía a cierto tipo de gente o o era de que abierto quien quisiera ir sí o sea estaba el negocio ahí y no tenía distinción de de nada nada no claro no yo decía por seguridad no a no ese pues si tenía de que la distancia es marcadas tenía de que una cuerda que dividía donde estaba yo hacia la gente y pues estaba pues todo eso una banda no acá transportadora aprendí a pasar la bandera como en los restaurantes de japón que te llega el suyo al alrededor entonces misterio padre eso no acaba la voy a poner algún día próximamente acaba algo en el centro el carrito en el centro y la y la y la banda alrededor no así que la gente llegue a un metro de distancia se siente y que ya vaya pasando estaría jurado algún día algún día oye este entonces fue como en octubre del 2020 cuando decí ya la pandemia no estaba tan fuerte entonces era como que ya tenías cabeza para otras cosas en este caso pues para poner tan fuerte no así para mí para mí esto es un tema de suerte sabes ya sería eso es que la gente es muy ambiguo sí sí de repente gente que ni sale ya tiene y luego gente que es todos los días en antros bares que deberían de estar cerrados porque está cerrado el cafeño y yo no puedo ir a sentarme al cafeño ahora hacer mis vídeos o planearlos pero los bares y antros están a bien a gusto no tiene lógica eso ajá pero pues bueno pero corrupción cada quien pero quienes vos van a juzgar ajá bueno entonces estás en la en mi casa en la en tu casa sí entonces ahí pues ahí se empezó no otra vez este pero ya con un con un con un menú más amplio porque hay la cuestión de las banderías coreanas ya se me metió a mí la idea de que oye porque porque no hacemos esto y pues yo le platico a mi mamá de que oye mamá sabes que vista bandería hay que hacerla y ya se encarga de que así que le voy a poner esto no sé qué tan tu mamá hizo la receta sí la receta la receta mágica así es entonces ya este salía luego salió la la segunda en salir fue la pulpo que es de las que más vendemos también está bien mágicamente ayer no salió ningún pedido cuando estábamos grabando no te fuiste y salió y la michelle dijo de que ahí se acaba de ir ya llegó entonces salió la pulpo y luego salió la que tiene papa afuera sí cómo se llama esa esa yo le puse el nombre se llama paparilla ok pero estaba entre van de papa y luego estaba paparilla y dije no pues paparilla que hasta la fecha hay mucha gente que se confunde y le dicen paparrilla paparrilla inclusive a la parrilla le dicen qué dónde dónde dice sí entonces este igual si se les ocurre mejor un hombre para la bandería con papa sí y les regalo una si me ayudan entonces sale la paparilla y ya sale el menú de las coreanas empezamos a ofrecer coreanas y luego llegan las papas luego llegan los bonles entonces consecutivamente pues iba aumentando el menú este conforme yo llegando a la inspiración de la bandería me iluminaba de que le vamos a agregar esto un espiro bandería al rato ahora esto a la mañana no acá si me ocurrió una idea así vamos y ya sí 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 siempre te ha apoyado en eso o es porque a ella también le gusta este pues es que ella está conmigo y ella pues me apoya y le gusta también entonces es una combinación de todas si se le ve que que se entretiene sí entonces ella pues siempre ha estado conmigo entonces este pues comenzamos ahí y ahorita el negocio que somos ahorita que estamos en la plazuela por el momento estamos de lunes a viernes de 5 a 11 no abrimos los fines de semana porque por sesión oficial no se abre los fines pero los antro sí sí entonces este el negocio que somos ahorita es algo pues muy reciente porque hasta este año pudimos este establecernos cuando tienes más o menos ahí en la plazuela dos meses dos meses dos meses sí 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 no es nada entonces este tuve que hacer otra renovación de imagen para para el carrito de los diseños y todo debe ser inclusive el logotipo lo tuve que volver a rediseñar para que se adaptara mejor a las condiciones y al público principalmente por la cuestión de los colores que estaba utilizando antes ahora ya no me gustaban ahorita pues somos blanco amarillo y negro sencillas así y antes si cambiaste los colores a hacer luego así es cambiaste toda la imagen sí pues por cuestiones principalmente de psicología porque la psicología del color es súper importante en una marca mcdonald's máximo el objetivo si antes usábamos el rojo y el amarillo muy mcdonald's no sí entonces este ya no me gustaba me causaba mucho mucho ruido el rojo no 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 empatizas con el rojo yo tampoco la necesito aunque empatizaba con el rojo y es muy agresivo muy agresivo sí invasivo inclusive este en la cuestión de mi logotipo yo lo sentía de esa manera como que era muy invasivo pero dominaba sí entonces decidí por optar por el negro por la cuestión de la elegancia de la formalidad de la seguridad este si el amarillo por la cuestión de hambre el color amarillo de hambre psicológico por alguna razón si no sé por qué por eso la mayoría de los restaurantes son colores tienen colores amarillos sí entonces este mcdonald's mcdonald's world king inversión versátil que a donde donde sea entonces este decidió esos colores y ya pues comienzo a trabajar con con todo la ecuación del branding de la marca el rebrand así es entonces este para iniciar lo que somos ahorita lo iniciamos como con como con cinco mil pesos danilo o sea fue algo así pero ya tiene el carrito no no lo teníamos lo conseguimos entonces empezamos con una freidora prestada la barra que tenemos ahorita era porque ya la teníamos este de hace años una barra de acero inoxidable eso sí pues era como que lo único que teníamos yo creo y la receta entonces el carro también lo tuvimos que conseguir este entonces empezamos con prácticamente nada este realmente pues si es difícil este que no haya como alguna institución o alguna financiera que apoye este tipo de programas de jóvenes no porque realmente no hay no hay una financiera juvenil que apoye el emprendimiento hay empresas sí y estas empresas son del carácter privado que te cobran intereses te cobran pues muchas cosas y al final de cuentas están lucrando o sea son son empresas está bien es como un préstamo así es sí son préstamos pero es lo que hay no hay un apoyo del dentro del sector gubernamental así ya sabes que este es joven emprendedor ahí te van tantos para que a la larga llegan unos tal este préstamos a fondos perdidos que son esos que te prestan y ya no te piden interés y ahí queda sí pero son muy a la larga y son muchísimas documentaciones y no suelen llegar y pues últimamente pues menos están llegando ajá menos están llegando que está extraño porque siempre es lo que propone la gente que está postulándose no de que apoyar a los emprendedores a los pymes este como que promover todo el tipo de de pues contenido no que se está haciendo aunque sea el sea el que sea siempre es como que ah vamos a apoyar a los jóvenes emprendedores porque ellos son el futuro de esta ciudad y pues aquí estamos viendo que no se apoya pero eso no tendrá que ver con que o sea como tú dices no hay algo que apoya a los jóvenes y digo bueno a lo mejor lo de los jóvenes no tendría por qué ver porque pues a final de cuentas es un emprendimiento no va 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 a ser en teoría crecer también al al a la cultura sino que va va a sumarle a al consumo de un en este caso un centro recreativo por así decirlo que sería la plazuela sí claro y de hecho es trabajo menos para 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 el estado para el gobierno que tú que tú que tú que tú tengas su empresa tu negocio porque porque le estás quitando un peso menos al estado de este la cuestión de de estar manteniendo con esa persona no porque tú ya estás dando estás dando empleos estás incentivando pues la economía estás moviendo el dinero este tú como empresario te estás registrando el turismo así es te estás registrando pues ante el sat entonces eso les conviene a ellos pero pues no les interesa no 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 hay pues es este apoyo al menos ahorita y se los digo pues desde desde mi experiencia no todo pues luego lo que yo viví lo que tuve que pasar para poder poner mi negocio y y así son las cosas y así es como me tocó a mí y así le voy a decir a todo el que venga que se cargue de de promover ese tipo de cosas no sí el centro público así es y pues este te digo comenzamos con casi con casi nada este y no pues este abrimos el primero de junio me acuerdo este y yo pues días antes me encargué del de la campaña de la inauguración hice invitaciones para inauguración este estuve mandando invitando gente invitando influencers entonces este pues ahí este abrimos el primero de junio y fue todo un éxito gracias a dios ese día sí ese día el primero no nos la acabamos nada pero y se vendió todo 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 y era bien chistoso porque me acuerdo que la inauguración y pusimos mesas y todo así y regalamos de que cajitas con papitas y así y yo pensaba que nada más iba a ir gente conocida por ejemplo tú mi familia mis amigos este así a los que había invitado sí y era y me no sé era bien chistoso que llegara gente de que hay que dame esta y gente que ahí andaba en la plazuela entonces este ya de que terminaron de comer de que no que están buenísimas esto porque no sabía esa pues que me acabo de inaugurar entonces este pues nos fue súper súper bien nada más éramos mi mamá y yo ella se encargaba de la freidora y yo de preparar pues la bandería y atender y cobrar entonces ahí mi hermana también ahí andaba ahí que era la era la hostess ok te llevaba de que papitas de que te te mandan esto sí o inauguramos entonces este ya pues empezamos a trabajar del primero de junio hasta pues la actualidad seguimos pero bien se dio esto de que las redes sociales son súper importantes por lo siguiente nuestras ventas eran buenas pero no eran ha crecido exponencialmente exponencialmente mucho que tanto poniéndole un porcentaje de tus ventas iniciales el primer las primeras dos semanas fue esto y ahorita tenemos el doble triple o porcentaje o no sabrías decirme eso cuatro veces cuatro veces más que las primeras dos semanas sí ok cuatro veces al día al día al día ok entonces está muy bien sí muy bien y todo es por por unos que hicieron un video les damos saludos a Luis Ángel y a Cristian muchas gracias era un video era un video fueron a grabar ellos porque este días antes estuve invitando a personas con muchos seguidores a que fueran a probar las banderillas y pues me ayudaban y ponían historias de que ay miren aquí son las banderillas entonces llegó este este amigo este Cristian se llama y me dijo oye este pues tú eres de las banderillas no que sí me dijo ah tenemos un blog queremos ir a grabar qué te parece si vamos este grabamos vemos cómo la haces y lo subimos mírate pasamos nuestra página y yo dije ah sí qué padre este muchas gracias ahí los espero y ya me acuerdo que llegaron un domingo y ese domingo estaba yo solo con mi hermana porque mi mamá se fue y ya algo sí se fue el punto es que no pues yo estaba este pues bien asustado nervioso de que van a grabar sí como ahorita que decías que estabas bien tenso que acabas de grabar con gente platicar con gente que es bien pesada y ahorita que con tu amigo estás bien nervioso sí como el mame el perrito que te hace pipí así me sentía entonces este llegan ellos y me dicen oye sabes qué nosotros somos traerán de que su teléfono y todo y una base para grabar y les dije ah súper bien ya me dijeron la dinámica y luz verde ¿no? adelante y ya pues llegaron y comenzaron a grabar fue muy corto no tardó más de media hora entonces llegaron las probaron grabaron me agradecieron y se fueron entonces fue todo y así y ya no supe de ellos en mucho tiempo mucho tiempo llega un día en que subieron el vídeo me toca verlo y o sea otro pedo al vídeo o sea bien padre súper padre y me acuerdo que no había pasado ni dos días y ya llevaba como 20 mil reproducciones wow sí estaba creciendo como no tienes idea de ese vídeo no sé ni cómo pero estaba creciendo de una manera increíble ¿en youtube? no es en facebook ellos utilizan ese blog entonces empezó a crecer a crecer a crecer el vídeo que más tenía reproducciones era uno de 65 mil ahorita el de nosotros lleva 95 wow entonces este sí el primer día que lo subieron fue un lunes para el martes siempre somos mi mamá y yo ¿no? ya llegamos bajamos llega gente llega gente llega gente llega gente y digo ¡ay! ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Dios mío no sé ni quién soy este la fila literal la fila llegaba hasta la esquina de la plazuela inclusive al final del día se acercaban los de los otros puestos y nos decían oiga ¿qué venden? ¿qué quieren? agregaban otra cosa o hay promociones y yo de que pues no pues banderillas sí y yo de que ¡ah! bueno y así porque estuvo otro sí otro nivel otro nivel entonces pues todo fue gracias a este vídeo entonces ya para el segundo día le era una amiga ¿sabes qué? ocupó este que nos apoyes ah sí ya para el segundo día del vídeo ya éramos tres claro que no nos la acabamos de todos modos porque se llegó igual para el tercer día del vídeo le hablé a otra persona y ahorita ya somos cuatro personas ok de trabajando hay colas de banderillas empezamos dos ahora somos pues cuatro y pues ahí andamos ok muy bien gracias o sea tú ahorita sientes que ya llegaste al al objetivo que tenías o te gustaría todavía crecer no claro que me gustaría este crecer mucho más este pero ahorita sí está estoy muy es que lograste el éxito claro ¿cuál era la meta mayor que te imaginabas tú al al poner el proyecto? pues mira ¿cuál era el objetivo que te pusiste? a corto plazo es que este este tipo de éxito que que estamos teniendo ahorita yo me lo imaginaba a mediano plazo no a corto a dos meses sí no pero pues yo creo que para para un emprendedor pues los o sea no te puedo decir ahorita cuál cuál era mi límite porque cuando eres un emprendedor este realmente tus límites sí ok qué inspirador los límites este son una transnacional algo así entonces este pues esos son los límites sí es importante como que delimitar ¿no? tus límites de que ok de aquí a aquí a lo mejor y si llego a este número aunque sea monetariamente o no sé cómo lo establezcas tú o de ventas por así decirlo este pues para mí eso es el éxito personal ¿no? y ya pues ir aumentando cuando vaya teniendo más demandas sí claro igual aquí o sea yo ahorita pues ya voy creciendo de audiencia ya tengo como que mi voy a estirando un poquito más lo que yo le llamaría éxito por así decirlo pero pues igual yo sé que no depende totalmente de las vistas sí este de hecho a veces me digo yo de que a ver o sea estoy pensando demasiado en los números te juro que cada seguidor que tengo yo es como que a huevo ¿sabes? cada vez que veo que crece un número el número de suscriptores yo digo eso es todo me pasa cuando se termina una bandeja de banderillas de que se acaba que a huevo vamos por otra sí, sí o sea tener como que ese esa manera de medir tu éxito personal con base en lo que tú haces no tanto en el resultado final también podría estar es siento que es saludable claro porque luego pones la vara muy alta o o de repente tienes un día malo y dices achale o sea sí no, no, no te aguitas sí, yo mido mi éxito dependiendo del episodio en sí o sea conmigo pues es que yo digo en este episodio sí, como que ¿sabes? me faltó sí o pude haber sacado esto o tengo ideas después del episodio y yo digo chale eso hubiera estado padre al momento de grabar o paro el video y ya platicamos aquí como para ya relajarnos y yo chale es a todo lo que acabamos de decir hubiera estado excelentísimo dentro del episodio ahorita lo volvemos a platicar sí, sí, sí también tienes el negocio este de galletas sí pero aprovechando esto la autocrítica es muy buena creo que es lo mejor que podemos tener hacia nosotros porque es una manera de superarnos siempre y estar en constante crecimiento pero también la autocrítica es una espada de doble filo sí entonces luego te llega la ansiedad de que ¿por qué dije esto? sí, cruda de podcast sí entonces pero pues hay que aprender a manejarla pero creo que es buenísima la autocrítica sí, sí me pasa de repente que yo digo en este episodio dije una cosa que yo digo chale pero luego digo bueno para cuando ya salga ya voy a haber aprendido ¿no? sí pero es lo que la gente no ve si dice ah, maldito acá, ¿sabes? por ejemplo cuando vino Álvaro Fox que es el episodio que está vigente sí spoiler este yo no estaba muy informado acerca del del holocausto de que experimentaban con gente con los bebés con los gemelos ok y yo digo oye pero me comentaba Álvaro Fox que le hacían pruebas de homosexualidad y yo le decía oye pero o sea decía ella yo me sentía como en el holocausto que hacían experimentos conmigo y yo pero en el holocausto no hacían experimentos y ya luego me dice a ver búscale mira pues tengo que me explicar ella ya no pero me dijo búscale y investiga y yo ok y ya me explica ya busqué yo no sabía eso del holocausto pero tiene sentido o sea imagina tener tanta gente que haces con ella sí o sea lo único que sabía era que hacían jabones pero de allá en fuera no sabía que los gemelos experimentaban porque creían que dentro del no sé si del embrión pues pero dentro del gestacín de los gemelos estaba la fórmula para poder clonar gente ok y querían clonar a los alemanes para poder hacer la única la raza aria ajá la raza buena por así decirlo y sí fue como que shocking choqueante pero bueno ahora sí tenías el tienes el negocio también este de Carlota o ya lo dejaste por la paz bueno por el momento lo dejé en pausa pero así es también tengo una galletería una galletería artesanal pues se conoce también como galletas finas entonces ahí los espero búsquenme en el face Carlota galletería artesanal yo las hago con mis manos con mucho gusto así es porque le puse a Carlota Carlota que bueno que me preguntaste le puse estaba entre varios nombres galletas maile maile y saipos galletas de olipa que de hecho le quería poner banderillas olipa a las banderillas pues qué padre banderillas olipa pero mi mamá no me dijo no le puedo poner banderillas future banderillas pero es mi sueño que una banderilla se llame dualipa dualipa entonces la voy a poner alguna no sé cuál pero la voy a inventar la voy a poner la dualipa ok y me viene así de la gente oígame una dualipa que sí claro que sí que loco morada acá no la banderilla quién sabe todavía estoy en el proceso de desarrollo las color no color burgers las banderillas con de colores sí así está interesante sí pues ahora de hecho para el mes del pride mi hermana y yo estábamos viendo pintar una banderilla con arco iris ok también pues estuviera padre que tuvieras banderillas temáticas sí de que sí son temporada de temporada sí pues de que la de halloween la de navidad que tenga nieve acá bueno no sé qué sería la nieve no pero podría ser que es rayado y ya se ve como que que nevada sí la nieve pero bueno carlota vamos a regresar a carlota mucha banderilla ay mi tía carlota este pues mira tenía muchos nombres para para el negocio de carlota que que me inspiraran principalmente porque quería tener un negocio sentirlo como mío sabes desde cero pues ya ves el nombre de las banderillas pues es algo que me dio la gente entonces quería que me inspirara este negocio entonces estaba buscando diferentes nombres me acuerdo que busqué le quería poner gardenias porque hay una canción de Natalia la Forcade ¿te fumé de gardenias? no es de Natalia la Forcade creo esta de danza de gardenias ok entonces que me gusta mucho le quería poner eso luego le quise poner el niño perdido que porque como es galletaria artesanal tiene algo que ver como con Sinaloa y pues el niño perdido es de Sinaloa y mi abuelo tocaba el niño perdido ok entonces pero no me convencía ajá y ya pues estaba pensando seguí pensando y caí en cuenta pues con Carlota y es que Carlota este es una de las este personajes históricos de hecho es es mi top es la influencia mexicana histórica sí que por excelencia y que que más me inspira a mí y que más este admiro que Carlota pues fue esta señora que vivió en el castillo de Chapultepec es la esposa de Maximiliano de Absurgo la segunda emperatriz de México y la única monarca en aprender los idiomas originarios de México ha sido la única gober este ¿cómo se dice? no monarca no este jefa del estado o sea sí como los presidentes ajá sí que ha sido la única que ha hablado los este idiomas que aprendió nativos aparte de hablar este francés alemán italiano inglés aprendió a hablar el español y aprendió a hablar el náhuatl el maya entonces es casi nada es una la Carlota ajá era es una banderilla es una banderilla entonces decidí ponerle este Carlota por ella sí por mi tía Carlota de México ok y tiene que ver algo con esta historia que coincida con tu carrera de de derecho o sea en cuestiones del nacionalismo por así decirlo o no no hay relación sí 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 hay cierta relación este a ver espérame o sea que si hay una relación entre tu gusto por estudiar derecho y entre tu gusto por la historia de México ok sí sí el gusto por la historia siempre lo he tenido desde siempre desde niño me ha encantado la historia y mientras que muchos pues de mis amigos se pincheaban la clase sí la verdad la historia nunca me yo siempre fui bien malo por las fechas pero yo siento que también tiene que ver con el sistema en el como te las enseñan claro porque ahorita han salido tiktoks de que muy entretenidos de gente que hace la historia de los países de las guerras de todo de toda pues la evidencia que hay de histórica de todos los conflictos etcétera de los crecimientos de los países de la formación de sus culturas que son bastante dinámicas son bastante cortas son más entendibles que un libro de texto como el atlas que no sé la neta el atlas era como que algo más geográfico creo sí pero ajá o sea un libro de texto y voy a escuchar en 1900 o sea la neta no los los números son menos recordables que las anécdotas con las cuales tú creas un vínculo afectivo sí que es lo interesante yo siento que si fuera maestro me interesaría más por hacer pensar o hacer involucrarse de manera pues sí no interesar a las personas por lo que estoy enseñando que más de enseñar cosas más técnicas o de machetearse cosas cómo fue tu interés en ese sentido es que mira qué bueno que lo tocas esta cuestión del sistema educativo de la historia porque el sistema educativo de historia tiene una razón por la cual ser así ok no es una coincidencia o no es porque agarraron a tal persona de que ah estuve el programa de historia y le salió feo y así lo pusieron tiene una razón y querían gratis y no le iban a pagar a nadie le iban a dar una beca que suele pasar pero pero tiene una razón y esa es una razón que no tiene 10 años ni 20 ni 50 esto es algo que viene desde hace mucho desde yo creo que desde el siglo pasado a principios del siglo pasado este la cuestión de enseñar la historia de cómo te la enseñan y qué te enseñan tiene una razón y son razones políticas principalmente claro qué opinas del patriotismo el patriotismo ajá está complicado porque de alguna manera yo siento que es un adoctrinamiento la verdad de alguna manera sí hay que estar orgullosos de quién somos de lo que tenemos de dónde venimos de nosotros prácticamente pero sí coincido contigo que también puede ser un arma de doble filo entonces sí es un poco complicado cómo creceríamos sin patriotismo me he preguntado siempre me he preguntado eso de que que no hubiera países que no hubiera fronteras que fuéramos personas sí viviendo en el planeta tierra sí como lo somos como debería de ser en realidad porque los países realmente no existen sí los países son es una construcción mental es una construcción mental y no existen es algo que nosotros creamos con intereses políticos económicos pero para beneficio propio sí de pocos de pocos principalmente sí o sea yo mira voy a hacer una comparación que a lo mejor se escucha poco descabellada pero es que lo voy a comparar con los géneros sí ahorita está como que esta pelea entre el feminismo radical y el feminismo no radical que tengo entendido igual si me equivoco cualquier persona es libre de comentarme aquí estás bien sabes este que uno apoya a la comunidad que está a favor de los géneros y el otro está en contra de tener géneros que está como que promoviendo este oye pues no hay necesidad de que de que tú digas ah soy esto sabes no tendría por qué ser tema pues el tú decir qué eres qué orientación tienes etcétera cómo te identificas pero entiendo que también el género sirve para poderte identificar contigo y con las personas todos necesitamos tener como que una un lugar en el que podamos sentirnos cómodos alrededor aceptados identificarnos nuestros gustos nuestras preferencias etcétera y por eso yo siempre estoy como pensando en esas dos cosas porque se me hace como que extraño que tengas que definirte porque no hay necesidad de definirte ante la sociedad ante ti pues está muy bien conocerte y precisamente el género es lo que ayuda a eso en mi humilde opinión entonces ahora comparándolo con esto del patriotismo yo creo que también el tú tener una comunidad en la que te sientes aceptada y el de repente ver otra que no tendría por qué haber un problema con que exista otra comunidad que no tiene nada compatible con la tuya siento que es necesario por eso pues porque tienes que sentirte como que en tu lugar si es parte de la identidad si si claro que se construye y que necesitamos todos hasta los animales necesitan una identidad y un círculo de pertenencia y una manada entonces porque la sociedad es el hombre si entonces coincido contigo en esa cuestión otra cosa es que ya se empiezan a pelear entre todos y a buscar intereses políticos por encima de otros y más y más que México la neta está en una posición geográfica bastante favorecida se podría decir bastante casi perfecta si me atrevería a decir tenemos una diversidad enormísima la salida a los dos mares ajá o sea el punto estratégico en pues en globo terráqueo también nos favorece bastante tenemos bastante diversidad de especies de alimento tenemos el clima que no es ni tan o sea también depende de donde estés pero no es este extremo así o sea estamos en un punto céntrico por así decirlo tenemos también la tierra que es muy fértil entre otras cosas es que México es demasiado vasto y es demasiado rico en recursos en cultura en todo entonces por esa razón y desde siempre ha sido así por una razón este los españoles hace 500 años llegaron aquí descubrieron América descubrieron que América nunca fue descubierta ajá porque América es una mamada que descubrió América y es una mamada que nos enseñen que Cristóbal Colón descubrió América claro porque los vikingos desde años atrás ya habían este ya habían tenido acercamiento con América y ya tenían la ruta lo que hizo Colón fue que fue el primero en trazar la ruta en poder venir y volver pero de que había venido gente desde siempre y te digo principalmente por los vikingos aparte lo dice descubrir como si nadie más en el mundo ajá o sea como si como si yo descubrir algo fuera descubrir algo para todo el mundo es como que ah mira descubrí que existe un grupo de punk ah güey voy a poner en los libros de historia que yo descubrí ese grupo de punk obviamente no es así o sea no tiene sentido porque porque se enseña eso sabes la historia de Cristóbal Colón mira la cuestión de Cristóbal Colón pues si fue alguien muy importante pues para 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 Castilla porque España no existía en ese entonces España como tal no existía existía el reino de Castilla el reino de Aragón el reino de Sevilla el reino de este de diferentes es por eso principalmente también que tenemos este en Latinoamérica tenemos diferentes acentos porque mientras nosotros nosotros fuimos este tuvimos la relación con la corona de Castilla otros pueblos tuvieron relación con otras coronas es por eso que 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 el factor principal de los de los acentos si es el peruano el chileno el de Argentina con los de México pues nada que ver pero pues al final de cuentas es español no entonces esta es la razón principal la cuestión de los reinos porque España no existía que de hecho el castellano me va siempre a dar cuenta de que la teoría de que porque dicen la C y la Z con la lengua que es porque antes existía un rey que tenía un problema de de dialecto no de modulación no sé un problema al hablar que se le pegaba la lengua en esas pues al hablar y todos empezaban a imitarlo porque él era el rey el que decía que si se burlan de mi cuello ¿sabes? entonces todos empezaban a a como que a decir ok vamos a hablar como él para que no se sienta que triste ajá sí y no nos mate y así se fue y no nos mate pero primeramente que no nos mate y así fue como se fue esparciendo esa esa costumbre ¿no? porque pues no no sé qué otro idioma tenga como que esas ese problema de lengua pegada sí está curioso oye no sabía eso ajá es una teoría la verdad no sé si es cierta pero pues tiene sentido sí sí claro tiene demasiado sentido porque aquí no es aquí no tenemos ese no en ningún idioma latinoamericano tenemos esa manera de hacer las S las Z y las C ¿cómo es? las las Z ándale las T sí sí ese es S pero bueno pero entonces ¿cómo te interesó a ti la historia? ¿cuál fue la primera historia que tú dijiste wow? ¿que tenga recuerdo yo? sí Benito Juárez es otra cuestión que se tiene que ver el otro día está hablando con una amiga de Benito Juárez y caímos en la conclusión que Benito Juárez es la la huchona chaparrita ¿de Culiacán? sí él lo dijo sí porque pues la historia de Benito Juárez es como que muy muy diva ¿no? él Benito Juárez está pintado como la luz la el libertador el héroe el diosito de nosotros pero claro que no ahí está ajá o sea está en el billete de 20 por si no lo conocen es él que ahora es de 50 creo no sé ¿cuál está? ¿según yo? lo cambiaron no ahora están de 500 ahora están de 500 es igual azul ¿ahí él? sí yo porque a veces nos confunde el de 20 y el de 500 entonces este Benito Juárez pues nada que ver con la historia que nos platican ¿por qué lo pintan como héroe? pues principalmente porque los 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 ganones de la historia los que ganan la historia de la guerra pues son los que la escriben ¿no? entonces este pues claro que le van a echar todas las flores posibles pero Benito Juárez jamás quiso el bienestar de México de hecho intentó vender México varias veces por medio del tratado McLean Ocampo que si quieren busquenlo ahí lo pueden buscar y les va a salir toda la información pero aprendan a buscar porque va a haber mucha información polarizada a favor de Juárez pero la realidad es que muchas veces lo quiso vender este parte del territorio mexicano a pesar de que ya se había perdido Texas a la alta california quería seguir vendiendo a cambio de apoyo de Estados Unidos entonces Benito Juárez en todo su mandato que no recuerdo cuánto fue que de hecho ni tuvo elecciones este sí democracia en todo su mandato de hecho hasta la misma historia no nos dice que hubo pacificación del país tampoco el mandato de Benito Juárez se caracteriza por la economía entonces fue la misma este por ejemplo la 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 ley de reforma que esto se le atribuye mucho originalmente no son de él las leyes de reforma creo que eran fue fue algo muy bueno este esta cuestión de separar la iglesia del estado de sí según pero de cierta manera sí se logró realmente fue este sí se logró este te digo separar la iglesia del estado que ahora el gobierno se dedicara principalmente a estas cuestiones legislativas sin la polarización de de la doctrina católica ahora es una doctrina política sí entonces creo que por esa cuestión fue buena pero también fue un pretexto para saquear a los bienes de la iglesia a favor de México eso fue eso fue lo que dijeron ellos no ese que le iban a regresar ¿dónde he escuchado eso? devolverle al pueblo los robados wow sí sí se le quitó a la iglesia la cuestión del oro de todo lo que tenía sí el poder que porque según que porque todo eso lo habían recaudado a través del adoctrinamiento ajá que sí si tienes razón pero todas estas cuestiones del oro que adornaban las catedrales estaban a la vista de todos y de alguna manera eran para todos pero el momento en que ese expropio le llaman ellos esas cuestiones se utilizaron para el bien propio de Juárez y de su de su gabinete y todo ese oro todas las joyas que estaban a la vista de todas las personas en las catedrales en los conventos desapareció entonces ahí está otra de las otra de las caras de Juárez ajá este aparte de que mandó a fusilar a Maximiliano que de hecho hay una frase que dice que los esclavos cuando no les gusta el dueño siempre deciden cambiarlo pero el esclavo siempre sigue siendo el esclavo que de hecho hay una historia por ahí que dicen que Juárez nunca fusiló a Maximiliano que realmente lo dejó a ir porque eran hermanos amazing no sé si lo podemos decir ok ok este que realmente él huyó a Nicaragua a Centroamérica si y que justamente unos meses después de la fusilación después de la supuesta fusilación apareció un señor idéntico a él en Centroamérica que siempre andaba descalzo y que se llamaba Justo Armas ajá que realmente es un mito y no tiene nada de sentido porque Maximiliano realmente nunca fue este de esta hermandad este entonces aparte que esto de Justo Armas tiene que ver mucho por la la frase de que justo por las armas entonces se la atribuyeron y pero nada que ver nada que ver realmente Maximiliano sí se fue con sí entonces este pues no Benito Juárez sí pero Juárez nada nada que ver con lo que nos cuentan sí este Juárez hizo lo que quiso con el país fue un PRI de la historia de que los niños héroes dieron la vida por la bandera ajá o sea mira sí existieron los niños héroes todo esto lo que estoy platicando lo digo con conocimientos históricos este y si quieren fuentes se las paso y te las paso este principalmente por el doctor este Miguel Sunzunegui él es un historiador mexicano él tiene muchos libros sobre Quetzalcóatl la conquista entonces tomo muchas clases de él y por eso sé y me gusta entonces él toca uno de estos temas la cuestión de los niños héroes los niños héroes sí existieron pero no como no cuentan es que ya es costumbre de México querer romantizar todo siempre así es que también les conviene mucho que la gente romantice el tipo de cosas porque como les dije ahorita al generar un vínculo afectivo con las historias te las crees y no necesariamente ya ves el Titanic también el Titanic también el 9-11 ¿hice un película? no pero o sea siempre en Estados Unidos es como de que ah el 9-11 y como que wey Estados Unidos es el epítome del terrorismo ¿sabes? de la de la de la búsqueda para el bien propio sí de la expropiación ajá y curiosamente pues el 9-11 hay mucha especulación de que fue planeado etcétera y toda la gente pues estadounidense todavía tiene que no digo que esté mal ¿no? o sea todas las ¿cómo se podría decir? los momentos históricos que conllevan al daño de las personas del entorno del país pues es es importante conmemorar ese tipo de cosas como nosotros aquí los terremotos pero por ejemplo la gente siempre tiene el 9-11 muy muy claro pues de que todos los años inclusive a nivel mundial se ve como el 9-11 como si fuera la tragedia más grande de todo el mundo y tiene un porqué porque imagínate la doctrina que maneja Estados Unidos a diferencia de la de México es que este es un punto muy importante también ellos como enseñan la historia ellos te enseñan que ellos son la policía del mundo los salvadores del mundo a través de las películas así es ellos como estado a los niños a la gente que les enseñan nosotros somos la policía del mundo somos los agentes de la paz nosotros somos la bandería tenemos todo aquí así es en cambio aquí en México siempre nos estamos victimizando siempre se está victimizando a México no es que los españoles no es que esto de hecho yo recuerdo en la secundaria que tuve una maestra que dentro de sus clases nos explicó la cuestión de la conquista y nos decía fue tanto el saqueo durante 300 años que en 500 años bueno en ese entonces eran 490 años habían pasado desde que desde la conquista fue tanto el saqueo que tuvimos durante 300 años que hasta la fecha no hemos logrado reponernos de todo eso claro que en ningún pueblo ninguna nación se ha podido recuperar de una invasión conquista como le quieras llamar este unión no sé como le quieras llamar intervención en 200 años es imposible ni siquiera la guerra de ¿dónde fue la guerra de Estados Unidos con Tailandia? ¿Taiwán? ni idea bueno Tailandia la guerra de Tailandia ¿no? no sé bueno este ¿cómo es posible que este país en la segunda guerra mundial tuvo o sea Estados Unidos se lo acabó ¿y cuánto pasó desde la segunda guerra mundial? ¿70 años? ahorita su principal socio productor es Estados Unidos y van con la economía hacia arriba ¿cómo es posible que han pasado 200 años desde de este suceso del encuentro entre los pensando que que todo se lo debemos que todo es culpa de los españoles que hace poquito salió la polémica esta de que los españoles en realidad vinieron a liberarnos de una este sí de una esclavitud ¿no? sí a México de los mexicas ok ¿qué tan cierto es eso? claro que no mira es falso es el tiramiento de los políticos sí este pero te decía la cuestión esta de antes que te estaba diciendo de victimizarnos de victimizarnos tiene un porqué porque esto le conviene al gobierno que siempre nos estemos culpando a alguien de lo que nos pasa no pues es que no tenemos este estos recursos para para estas escuelas siempre la culpa es de alguien ¿no? y siempre de los españoles siempre no pues es que nos conquistaron siempre es el de allá no del de arriba o la iglesia o alguien no es que eso es que nos nos adoctrinaron entonces todo esto tiene una razón creo que el discurso histórico debería de cambiar ya si no nunca vamos a lograr nada siempre vamos a estar en la misma de que sirve estar culpando a alguien siempre de algo que pasó hace 500 años ajá o sea ya no mames no te va a llevar a ningún lado o sea ajá y a mí que me engañaron hace un año ajá o sea no es cierto los memes de facebook no son ciertos oye sí tiene sentido que ya pases no de ahí o sea no puedes seguir juzgando no puedes decir ah es problema de la administración pasada no o sea ya la administración ya fue ya fue o sea si es su culpa o no últimamente no es mi chamba averiguar eso o sea también tiene sentido que aquí tiene la ley de ¿cómo se llama la ley esa? la que protege a los a los candidatos a los que estuvieron en el poder antes que ahorita están haciendo la consulta popular ¿no? que también fue una super pantallaza de ¿cuántos se gastaron? 20 millones en hacer esa sí bastante oiga ni el avión tengo entendido que sigue ahí oh wow sí la historia de México tiene para dónde hacernos para todos lados sí la victimización yo creo que va a partir de que también se nos adoctrinó que la meritocracia es algo que funciona o sea el mito de la meritocracia siempre está ahí es como de que ah mira si Steve Jobs puedo hacerlo tú también puedes en realidad no o sea tenemos un 8% de movilidad social en el mundo ¿cómo es posible eso? el hecho de que hay una película acerca de una historia de éxito de Steve Jobs es porque es único en el mundo o sea si todos pudieran lograr eso fueran totalmente normalizados y no hubiera necesidad de hacer una película acerca de una historia normalizada sí o sea ¿cómo va a hacer una película acerca de una persona que va todos los días a trabajar? o sea así fuera si todos pudiéramos conseguir eso obviamente es completamente falso que tú por tu propia cuenta puedes lograr una historia de éxito como Steve Jobs sí obviamente no tampoco estoy diciendo que te mueras o sea que no hagas nada porque pues no no lo vas a lograr ajá tampoco se trata eso pero el hecho de que tú por tus propias cuentas puedas salir y tener un ingreso mayor de tus padres pues está independiente del contexto y de la la infraestructura que te rodea los recursos a los que tú puedes acudir sí hay muchas muchas cosas como lo decía ahorita la sociedad hace al individuo del individuo no hace a la sociedad muchas cosas de esas también influyen en el pensamiento de las personas es que son pobres porque quieren no no cállate los ojos no 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 si conoces a alguien que dice que la gente es pobre porque quiere bloquealo bloquealo inmediatamente y si es tu novio bloquealo 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 inmediatamente o enseñale este video y dile oye wey no es así no la gente no es pobre porque quiere sí que es un pensamiento muy común yo de hecho tengo un profe que el semestre pasado me dijo bueno estaba comentando de que oye pues yo de repente me topo a gente que dice oye pues no hay trabajo no hay trabajo y yo digo bueno pues si no hay trabajo pues invéntate uno y yo ahora le decí ahorita voy a sí ahorita cuando ya todo está inventado voy a inventarme un trabajo de la nada y voy a tener ingresos para poder llevarlo a cabo para mantenerme y mantener empleados y mantener a mi familia que parte de eso también es que el aborto no lo están permitiendo creo yo el discurso político del aborto es para seguir teniendo unos controlados y también la falta de educación o sea es que todo es una conveniencia para la gente que está en el poder claro toda la historia de México está y todo tiene un porqué y todo fue este planeado desde un origen de por una razón o sea nada es coincidencia realmente y si la clase de historia es aburrida tiene una razón y si te la enseñan de esta manera tiene una razón y si el libro es de esta manera también tiene una razón o sea imagínate la clase es aburrida pero si en caso de que no sea aburrida de todos modos lo que aprendes está visto y preparado para que tú te lo tengas que aprender de esa manera o sea que no hay para donde hacerte está bien difícil está bien denso estás viendo que la gente no quiere aprender luego le pones dos cosas así es y desde chiquitos o sea ni siquiera te enseñan historia ya a la universidad no cuando empiezas para que digas la educación no me gusta sí y me mandan aquí por obligación sí está potente está potente precisamente también vino Paco Casillas y me está comentando que que ya hace falta una renovación a nivel gubernamental que también Paco es como que tan sencillo no no es es como inventar un trabajo y precisamente también me gustaba me gustó invitarte porque eres parte de la red municipal de jóvenes políticos mundial mundial ah es cierto red mundial de jóvenes políticos RPM RMJP MRJP ok en qué consiste esta red oye aguanta quedamos pendiente lo de los niños héroes me preguntas si ya no lo vas a agregar aquí no pues ya dilo ah bueno la cuestión me preguntaste los niños héroes que sí existieron que tú dijiste que sí existieron sí pero no como nos platican y tienen un porqué en la mitad en la segunda mitad del siglo pasado este llegó un presidente de Estados Unidos no recuerdo quién era a México una visita de estado esas que suelen se suelen hacer esas visitas oficiales se hizo una ceremonia este y uno de sus discursos que él llevó a cabo fue que dejáramos atrás estas cuestiones que nos seguían este afectando esto de culpar a alguien victimizar haciendo referencia a la batalla de Chapultepec porque no es una mentira que Estados Unidos vino a matar niños si es una realidad entonces estaba haciendo referencia a esto que era mejor construir la amistad que seguíamos si la relación de amistad y que superarlo o sea que güey ya le estaba diciendo al presidente de México y a todo México si corta ya cierra ciclos corta el cabello fíjate fue el psicólogo güey entonces este majestuosamente y mágicamente a la semana salen a la luz unos restos de unos supuestos niños ahí en el bosque de Chapultepec según se hizo una investigación de que ojo que es esto como es posible ni el resto de niños a las faldas del cerro de Chapultepec el que sostiene el castillo en ese entonces el colegio militar y se hace una investigación a fondo según y ah no miren resulta que ellos son los niños héroes y pasó esto 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 y este de aquí se aventó de la bandera y es una manera de construir el nacionalismo y de no dejar ir ese episodio de la historia mientras que este presidente no estaba diciendo de que güey ya superalo sacan esta historia para que no no lo superes y se romantiza la historia de que se tiró con la bandera entonces ellos si existieron como tal o sea si eran cadetes del colegio militar pero no fue lo que nos cuentan en la escuela o sea realmente no se sabe si se tiró con la bandera eran niños eran niños héroes o sea no sabemos sabes la historia fue construida entonces así fue la cuestión de los niños héroes wow creo que realmente no se sabe si y a él se llamaba juan escutia ni siquiera los nombres o sea pudieron haber agarrado la lista de que a ver saquen el documento de los niños que pelearon en esa batalla acá esto es siete si siete siete ah Juan escuche Juan de la barrera ya le vamos a poner a ver cuál suena más mexicano sí Mario Juan José acá todos Héctor y así fue la historia de los niños héroes que a lo mejor poniendo como que la contraparte fue como un hecho de que ok Estados Unidos no va a venir a decirnos qué tenemos que hacer este y nos hicieron esto en nuestras espaldas porque lo acabamos de ver a lo mejor fue un ataque no escondido no se sabe tú dices que encontraron los cuerpos a lo mejor ellos dijeron de que estos estos vatos nos están diciendo esto pero hicieron esto en nuestras espaldas ahora nosotros vamos a culparlos a ellos mágicamente de haber hecho esto y vamos a crear la historia de nuestro país alrededor de esto porque esto es una injusticia que se nos hizo y esto no va a pasar a la historia tan fácilmente y ya de ahí se agarraron no necesariamente todo tiene que tener un fondo político pero todo está formado base base de una ideología base de un movimiento que sucedió en ese entonces y precisamente por eso lo tenemos tan arraigado porque es como que ah patriotismo pasó esto malditos y al mexicano le encanta hacerse la víctima sí o sea creo que podríamos estar invirtiendo nuestro tiempo en otras cosas mucho más valiosas pero no hablo en plural porque somos mexicanos no y queremos seguir de que no es que los españoles sí entonces ¿sabes que es una injusticia? que los españoles hayan venido no mames tienes 20 años sí y creo que oye esta cuestión es súper importante de discurso también ¿por qué no decir ¿sabes qué? somos Tenochtitlán pero también somos Castilla somos Tonantzi pero también somos Guadalupe o sea ¿por qué no unir esto? porque luego nos dicen no es que nos esclavizaron te digo esta frase ¿cómo la dicen? es que nos conquistaron es que nos conquistaron güey tienes más de 500 años tú estuviste ahí sí como los equipos de fútbol que dicen ah hoy perdimos y yo güey tú jugaste mejor no seas mamón o sea tú lo viste tú lo viste sí es que ganamos a huevo vamos a ir a celebrar ahí al ángel en México vamos a estar saltando arriba de los íbamos a pistear íbamos a pistear íbamos a sacar un cochilero ¿por qué? porque ganamos hoy es como tú lo viste en la pantalla mamón no, no, no se me hace una absurdez sí honestamente sí y igual que esta cuestión de la historia es absurdo que digan es que nos conquistaron ¿estuviste ahí? sí o sea antes nosotros casábamos mamuts a ver cuántos casaste tú a ver cuántos casaste tu papá bueno tuve chance tu abuelo bueno tuve chance tu bisabuelo no casaron nada o sea ya güey no pasa nada no te estamos diciendo nada a ti que no estoy justificando aclaro por si alguien me quiere llegar a tirar hate sí que sí sí hubo una imposición de ideología de adoctrinamiento claro que llegaron sí hubo justicias claro hubo violaciones pero por qué ahorita seguir diciendo eso no es que nos conquistaron no es que esto todos los pueblos la mayoría de los pueblos fueron conquistados de alguna manera lo que hoy es la península de ibérica que es donde está España Portugal también fue conquistada alguna vez por los moros que son los musulmanes sí también vivieron una cuestión de su historia de de saqueo y de invasión en eso se basa toda la historia de la humanidad yo creo y luego también de que no es que nos trajeron este la viruela y pestes pues sí pero COVID sabes pero ellos también alguien se las dio sabes no es entonces creo que tenemos que quitarnos ya este discurso de aceptar que somos tanto Castilla como Tenochtitlán y si ninguna de las dos ni tú ni yo ni nadie los que está viendo aquí pues existiéramos o sea seguimos siendo un país que está bastante arraigado en la religión y eso sí lo defendemos pero seguimos culpando a los españoles por habernos conquistado o sea qué pedo a ver agarra un bando sabes no se puede güey ponte de acuerdo sí o sea no es una incoherencia pues que apoyemos algunas cosas que nos brindaron entre comillas adoctrinaron que ya las hicimos parte de nuestra cultura y que otras cosas no sí como el meme de que ah malditos españoles nos conquistaron ah pero el 12 de diciembre la guada lupa sí o sea hay cosas que también tenemos que ponernos a pensar pero está complicado ponerte a pensar cuando el estado te impone no pensar sí tampoco nos culpamos por eso pero sí o sea si lo ven podrían cuestionárselo podrían cuestionárselo o sea la gente que que tristemente yo creo que la gente que consume el que va a poder llegar a consumir este contenido es gente que está dispuesta que tuvo el privilegio de tan siquiera ponerse a pensar en qué está haciendo mal en su vida o qué o qué nos están haciendo mal y la gente que va a rechazarlo es porque tristemente así fue adoctrinada desde pequeño sí malamente que tampoco estoy diciendo yo que tengo la verdad absoluta pero en cierta parte está bien cuestionarnos este tipo de cosas porque pues llegamos a una conclusión que probablemente vivimos en una simulación no me digas eso pero bueno ahora sí platiquemos acerca de la red mundial la bandería no existe la bandería dual hipo no existe qué onda con la red mundial de jóvenes políticos o cuál es la finalidad bueno sí tanto finalidad como la propuesta diferente a la manera de gobernar actualmente qué onda con la red ajá qué onda con la red la red mundial de jóvenes políticos es una organización se reduce es una organización internacional tenemos presencia en más de 20 países ok es como la ONU reconocida ante Naciones Unidas ok tenemos esta distinción es una rama de alguna manera ok entonces esta distinción de que la ONU te reconozca es una de las cosas que favorece claro es lo máximo que puede tener organización entonces lo que se dedica aquí lo que se hace principalmente es impulsar el desarrollo integral de los jóvenes para que pues para que nosotros como jóvenes estemos a las alturas de nuestras necesidades del entorno pues en el futuro porque nosotros vamos a ser quienes tomemos las decisiones de economía de política de salud de cultura de todo claro de todo pues vamos a ser el futuro el futuro ahora si que vamos a ser el futuro del país si el futuro de México tiene sueño el futuro la gana si no vamos a llegar como López Obrador a poner canciones en el mañanero ay no 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 que aberración que también tiene un porqué eso claro ahorita lo platicamos clarísimo bueno entonces retomando con con lo de la red esto es lo que se dedica principalmente el empoderamiento el impulsar el desarrollo integral de los jóvenes a través de actividades que nosotros mismos como jóvenes desarrollamos para jóvenes y para causas sociales también entonces esta organización es un equipo de trabajo internacional somos todo un equipo somos una red entonces la agenda de trabajo que nosotros traemos en la organización son aproximadamente de más de 15 coordinaciones que estas coordinaciones se enfocan en diferentes temas como lo es educación este cultura democracia participación ciudadana salud deporte diferentes son pueblos indígenas abarca este la agenda de trabajo es muy grande y abarca los temas que principalmente nos afectan a nosotros y nos preocupan a los jóvenes y estas 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 coordinaciones son otorgadas a mismos jóvenes que los cuales dirigen estas coordinaciones y a través de estos pues desarrollamos nosotros somos los que nos dedicamos a desarrollar actividades programas por ejemplo ahorita este mes el mes pasado tuvimos una actividad dentro del de la coordinación de cultura entonces se desarrolló un un concurso de de arte hacia artistas juveniles de aquí del municipio de nuestro municipio dentro del marco del apoyo a la diversidad sexual entonces ahí ya se están tocando dos puntos la cultura y la diversidad sexual que son también concientizaciones claro entonces aquí pues los jóvenes decidían pintar a través de dibujo digital la acuarela era libre este algo este en apoyo hacia la hacia la hacia este sector hacia la diversidad sexual hubo quien pintó el cerro la almuerra de colores hubo quien pintó a artistas entonces de la comunidad entonces estos son uno de los proyectos que hemos llevado a cabo pero se han llevado mucho más a cabo por ejemplo en Sinaloa en la capital de perdón en la sede estatal de la red se llevó a cabo que es se llevó a cabo un proyecto de de menstruación en las calles que es un proyecto que realmente nunca se había visto que es una campaña de concientización y apoyo donde se 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 acumulan este insumos y productos de de menstruación entonces todos estos recursos son entregados hacia mujeres en situación de calle y claro va acompañado de conferencias de ponencias entonces es toda una actividad muy grande que esperamos este también aquí en en Mochis muy pronto llevarla a cabo así que estén pendientes entonces eso es lo que hacemos impulsamos y buscamos el empoderamiento de los jóvenes a través de de todo este tipo de agenda y de programas actividades y de dinámicas que nosotros organizamos para la sociedad y que tiene que ver eso o sea la la los por ejemplo los que están en el gobierno ahorita son conscientes de que ustedes existen claro están aliados sí claro porque 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 trabajamos este principalmente bajo el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible los que fueron establecidos por la ONU también conocidos como agenda 2030 no sé si lo habrás escuchado sí si vino Martín y mencionó la agenda 2030 pero era enfocada a la nutrición la agenda 2030 son aproximadamente que la agenda de 2022 pero ¿en serio? no sabía eso sí se tuvo que posponer que saben que no vamos a alcanzar sí dijeron está bien tu hogar chance me lo traigas en el objetivo 17 es principalmente la alianza con las instituciones entonces nosotros trabajamos de la mano con el gobierno y con las instituciones gubernamentales porque creemos en esto en el apoyo mutuo que podemos llegar a más personas cuando trabajamos de la mano pero no somos el gobierno sí pues claro entonces existe la relación con el gobierno claro pero también existe la crítica hacia el gobierno ¿por qué? porque trabajamos te digo de la mano con el gobierno porque pues a final de cuentas buscamos apoyar si son un brazo claro pero no por eso o ustedes son un brazo de ellos no sé depende ¿no se hace peligroso eso? de que ustedes como se encargan de tantos proyectos que al fin y al cabo serían en una sociedad que funcionara responsabilidad del gobierno no crees que sea peligroso que ellos vean que ustedes están cumpliendo con lo que ellos en teoría deberían estar haciendo y que ya sean como que para un ladito que también o sea entiendo que ellos también se meten en cosas como infraestructura el servicio público servicios urbanos etcétera pero en cuestión de lo que están implementando ustedes también ellos tendrían que meter mano y no sé si sería una doble fila es que de alguna manera les favorece a ellos ¿sabes? porque te estás quitando una carga encima o sea ah pues mira ya no tengo que desarrollar esta actividad cultural pues hay que apoyamos a ellos y ya nosotros ahí vamos a cabo entonces también les conviene entonces que al final de cuentas es la autoridad no es el gobierno independientemente de quien esté pues es quien está en el puesto y el objetivo principal es ayudar a la gente y hacer algo bueno por la comunidad e independientemente de quien esté que color sea si es ella es él es de tal color de tal es la autoridad ¿sabes? sí o sea color sabor por color me refiero a cuestión de partidos sí es la autoridad y es donde están los recursos la autoridad y es donde este pues donde sale todo ¿sabes? hacia el municipio entonces si tenemos que trabajar de la mano con alguien para poder llevar a cabo proyectos que trasciendan es el gobierno y adelante lo hacemos entonces pero te digo también existe la crítica ante el gobierno porque no no porque tengamos esta relación de trabajo amistosa sí claro que no y que me dices de que el que estaba en la red se postuló para un partido ah es uno de que padre pero o sea que no tiene ninguna opinión al respecto dentro de la red porque también vi que firmó un papel que también firmó Mario Zamora que era a favor de la familia de la profamilia no sé cómo se diga familia sí sí ¿cómo se le dice? pero es el Frente Nacional convencional es el Frente Nacional por la familia se llaman ok las señoras sí que obvio no son señoras blancas este católicas de dinero claro que no entonces sí que también entiendo que lo hacen por la agenda política porque les va a venir bien en cuestión de pues de tener a gente a su lado ¿no? en cierto punto que son mayoría diría yo todavía establecidas por los gobiernos anteriores que impulsan esa agenda porque son votantes a final de cuentas entonces mira la organización no tiene ningún problema si tú contiendes ante un partido político ¿por qué? porque nos llamamos red mundial lejones políticos entonces sería muy incoherente que no apoyaran eso entonces no hay ningún problema siempre y cuando seas tú como persona quien está con ese partido por ejemplo yo Rafael Gutiérrez puedo contender con tal partido y no hay ningún problema y puedo ir a las asambleas puedo postularme puedo hacer lo que yo quiera pero no soy Rafael Gutiérrez director municipal de la red mundial de jóvenes políticos porque hay que separar muy bien estas cuestiones pero qué bueno que tomas esta cuestión de la agenda creo que era una manera de una estrategia para tener a más personas por favor realmente yo creo que fue una estrategia para conseguir votos pero realmente si existe un apoyo si existió un apoyo hacia organizaciones pro LGBT y recibieron apoyos de estos mismos personas bueno no personas de este si instituciones instituciones este democráticas partidos políticos si democráticas así entonces fue una una manera de fue una pantalla no sé de alguna manera no sé cómo le quieran llamar yo solo estoy diciendo lo que sé si pero si hubo un si si ha existido recientemente apoyo hacia los grupos LGBT por parte de de muchas personas metidas dentro de esta de este documento ok bastante polémico ese documento que mucha gente me empezó a quemar a María Zamora de que oye este cómo es posible que estemos buscando bien un beneficio y es como que él ni siquiera va a mover las leyes o sea él va para para un puesto que no tiene nada que ver con lo que sea o con lo que no o sí tú dirías que se había impulsado también el gobernador a poder mover ese tipo de cosas claro uno pensara que los diputados son los que terminan decidiendo pero también ocupa de la mano de con el gobernador cuál es el vínculo ahí mira por ejemplo cuando recientemente cuando se aprobó el matrimonio este entre personas del mismo sexo estaban salían muchas notas de que Quirino ya dijo que se iba a autorizar el el la ley siempre y cuando los diputados este la se negó sí entonces te debo un poco la información de esa cuestión pero creo que una vez que pasa por por los diputados tiene que pasar también por el gobernador para autorizarse algo así porque se estaba haciendo mucho mucho hincapié en eso de que va a autorizar o la va la va a aprobar o la va a aceptar o la va pero si él dice que no no se hace no si se debe hacer ah ok entonces no principalmente porque ahorita ya era un mandato de la de la de la corte ok de la de la suprema corte de justicia este ya realmente los diputados ya no iban a votar como están a favor si todos los mismos si yo no realmente ya venían con la indicación porque la la corte ya estaba predispuesto si ya ya los amenazó literal los había amenazado de que si no si no lo aprobaban los iba a cargar el payaso ah y por eso decidieron no asistir muchos no manches que rascados que vivas me salieron que les cuesta decir ok no y la generación de cristal es otra ajá la generación de cristal es una pero bueno entonces que más ya es todo que te gustaría hablar eh bueno ok vamos a hablar de que se viene o que proyectos traen ahorita en la red ya para cerrar si se puede saber es que ahorita no hay una agenda tan trascendental como la que teníamos en un principio porque la indicación ahorita es todo virtual si y entonces hay infografías en facebook y cosas así no si eh entonces ahí está como en pausa por así decirlo si pues bueno entonces estamos trabajando pero pero te digo los proyectos no son tan trascendentales como los que teníamos planeados en un principio bueno entonces este fue el podcast que ya existe o no o no y donde te podemos seguir Rafa eh donde me pueden seguir ah si ya me acordé ok este miren pues tengo facebook estoy como rafael gutierrez también en instagram estoy como rafael gtrz ahí síganme y les doy follow y bandelocas y bandelocas es super importante y todo en facebook estamos como bandelocas de hecho en todas las redes somos bandelocas bandecrazy sí bandecrazy mister entonces somos bandelocas en instagram también bandelocas y un bajo y carlota la galletería ahí la pueden seguir es carlota galletería artesanal ahí tengo unas fotos de mi tía carlota bien bonitas para que la chequen muy bien entonces vemos la semana que viene y muchas gracias por este episodio suscríbanse denle todo el amor posible como siempre los quiero mucho eh sí los quiero ver triunfar bye bye bye